Nosotros somos parte del equipo de docentes itinerantes que hacemos recorrido por todas las WEM de la meseta. Tenemos en total seis, nos vamos turnando para hacer los recorridos y tratar de cubrirlo durante todas las semanas del mes. En este momento tenemos un equipo que está itinerante y tenemos la visita de los alumnos del ciclo orientado de informática de Blancuntre y de Yala. Llegaron el domingo por la noche, teníamos jornadas de tres días de trabajo específicos en reparación de computadoras, mantenimiento, robótica con quinto año, cuarto año recursos multimediales, ofimática. Y el propósito de esta experiencia es que los chicos refuercen sus contenidos, que se apropien de los contenidos, que trabajen con herramientas que usualmente no cuentan allá, como es internet, trabajen con documentos colaborativos, con correo electrónico, con reparación de equipos. La alumna de quinto año trabajó robótica, parte de su formación es la programación, así que estuvo trabajando en hacerlo funcionar a un robot que nos fue entregado por ciencia y técnica de la provincia. Así que en estos tres días estuvimos trabajando en eso. Durante la tarde iremos a visitar la Escuela 724 de Trelew, que tiene la misma orientación, y estaremos asistiendo a una charla, que nos la brinda un profesor que es el encargado de la cátedra, según tengo entendido. Así que eso sería por la tarde. Además, haremos la visita a un diario para conocer cómo es la edición digital de un diario. Parte de la formación de los alumnos de cuarto año, que es recursos multimediales. Ellos armaron una encuesta para los diseñadores, para entender cómo funciona un diario digital, qué recursos tienen, de dónde toman información, cómo la publican, en dónde encuentran la información, en qué redes sociales, o en otros medios, como radio, whatsapp, todos están trabajando.